Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, me pasaron este chismecito. Creo que es de una lachista, pero creo que no tiene nada que ver con su trabajo. Vamos a ver el chismecito, y me parece por la forma en la que escriben que es de Argentina el chismecito. Oigan, por cierto, por ahí he visto algunos comentarios que dicen que se oyen gatitos. Están escuchando de más. No se crean. No tengo gatitos. Son pajaritos. Pajaritos. De hecho, a veces se escucha un pájaro que se escucha como si fuera una serpiente. Cascabel. A veces se escucha. No sé si lo han logrado escuchar. Pero lo que ustedes se oyen como gatitos, son pajaritos. Ahora sí a lo que nos trujo chencha. Al chismecito. Les voy a comentar lo que me pasó con esta mina. Candela Gosta. Así no caga nadie más. Fui a un turno para hacerme las pestañas con ella. A los minutos me dice que según ella mis pestañas están muy dañadas y si me hace el trabajo que quiero se me puede caer al otro día. Así que me recomienda hacerme una nutrición. Le digo que sí. Todo bien. Me quedé 15 minutos aproximadamente con la vista cerrada en la camilla. Antes de irme le digo que le pago en efectivo a lo que se niega y me dice que solo le transfiera. Le transferí del CEL y me fui. Voy a otro local y a la hora de sacar mi billetera no tenía mi tarjeta de débito y me faltaban 6 mil pesos. Entro al home banking y ya habían hecho dos compras de más de 20 mil pesos con mi tarjeta en una tienda de la misma cuadra de su local. Voy a la tienda donde hicieron la compra ya que en la aplicación te sale dónde fue. En la tienda reconocieron que hicieron una venta de ese monto y que no pidieron DNI. Que está malísimo. A lo que les muestro una foto de esta mina porque era de la única que podía sospechar y me confirman que fue ella la que compró con mi tarjeta. Voy a su local y la confronto y me dice esa tarjeta estaba tirada y la usé pensando que era la mía. Imposible ya que mi tarjeta estaba guardada en la billetera y en mi bolso. Una excusa terrible para no reconocer que me robó y ahí me devuelve mi tarjeta después de haberlo usado como si nada. Seguramente no es la primera vez que lo hace y no quiso reconocer que también me robó los 6 mil pesos porque no pueden desaparecer más sabiendo que los tenía antes de entrar a su local. Yo laburo todos los días nadie me regala nada como para que me roben en la cara. Tengan cuidado y no se atiendan con una persona así. Compartan. ¡Ay, qué feo caso! Y ustedes a lo mejor dirán ¡Ay, pero por qué fue a comprar tan pronto! Porque a lo mejor ella creyó que no iba a sacar tan pronto su cartera a la chica, ¿verdad? Y ya de haber dicho antes de que la bloquee pues aprovecho y compro, ¿verdad? Y pues nunca se imaginó que ella iba a andar por ahí cerca y que al momento de que le llegara la notificación de la compra al celular porque te llega notificación, ¿verdad? No sé, sus bancos pero la gran mayoría cuando haces un retiro o una compra pues llega notificación entonces me imagino que le llegó la notificación y en ese momento, ¿verdad? Pero pues esto fue lo que no pensó la chica que al momento de que ella hiciera la compra la otra persona pues se iba a dar cuenta ¡Ay, no, oiga! ¿Por qué hacen eso? Si tienen trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor es este... ¿Cómo se les llama a las mitómanas? No ¿Clautómanas? ¿Cleptómanas? 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 Pero bueno, ahí se queda el chismecito juzgue usted mismo ¡Adiós!